Bienvenidos chicos a otro vídeo en el que vamos a seguir estudiando la formulación de química orgánica. En este vídeo concretamente vamos a ver cómo se formulan y cómo se nombran los compuestos derivados del benceno, lo que se llama compuestos aromáticos. Vais a ver que es muy sencillo. Venga, mucho ánimo. ¿Qué es el benceno? Que siempre lo vas a oír como benceno y siempre lo vas a ver representado así, con un hexágono con tres palitos, los tres dos enlaces conjugados. El benceno admite derivados como el resto de compuestos que hemos estudiado. Por ejemplo, hay alcoholes, éteres, aldeídos, ácidos carbonsílicos, aminas, de todo, todos derivados del benceno. Por ejemplo, del benceno deriva un alcohol, este, que se llama fenol. Este nombre es de lo que hay que saber de memoria. Son nombres propios que hay que saberse de memoria porque no son sistemáticos. También existen éteres derivados del benceno, como este, que se llama anisol, o aldeídos, como el benzaldehido, ácidos carbonsílicos, como el ácido benzoico. Estos nombres deben saberlo de memoria, ¿eh? Más derivados, las aminas, como por ejemplo esta, que es muy conocida, que se llama anilina. O las amidas, como esta, que se llama benzamida. O el metilbenceno, mucho más conocido como tolueno. El benceno también puede ser un sustituyente en una cadena principal. Si al benceno se le quita este hidrógeno, ¿de acuerdo? Le queda un electrón libre, una valencia libre, para enlazarse a una cadena principal. Y a este sustituyente, a este radical, se le llama fenilo y se representa con pH. Por ejemplo, esta molécula también se puede representar de esta manera. En vez de el fenilo se pone un pH. A esta molécula se le llama 2-fenil propano. La cadena principal sería el propano. Y en el carbono 2, tiene sustituyendo al hidrógeno un fenilo, 2-fenil propano. O esta, que también se puede representar de esta manera. El pH en vez del fenilo. A esta se le llama cloruro de fenilo o clorobenceno. Pero también puede ser que el radical haya sido generado a partir del tolueno, quitándole un hidrógeno y dejando un electrón libre, formando este radical. A este radical se le llama bencilo y se representa con BN. Por ejemplo, el cloruro de bencilo es esta molécula, cloruro de bencilo. Bien, vamos a ver cómo se nombran los benzenos disustituidos, con dos sustituyentes. Por ejemplo, este que tenemos aquí. Observa que la cadena principal es el tolueno. Si ahora numeramos los carbonos del anillo, empezando por el carbono del que cuelga el metilo del tolueno, es el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6, de forma que al otro sustituyente se le asigne el numeral más pequeño, tenemos que en el carbono 2 hay un grupo nitro. Por tanto, este compuesto se llama dos nitro tolueno. Aunque existe una forma mucho más rápida y más sencilla de nombrar las posiciones relativas de dos sustituyentes en una cadena de un anillo, de benzeno. Las tres posibilidades son que los dos sustituyentes estén uno al lado del otro, en posiciones 1, 2, y a este caso se llama en posición orto, y se escribe con una O pequeñita y un guión, delante del nombre del compuesto. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Otra posibilidad es que estén separados por un carbono libre, en posiciones 1, 3, y a esto se le llama en posición meta, y se escribe con una M minúscula delante. O en posiciones 1, 4, dejando dos carbonos libres en medio, estén uno enfrente del otro. ¿De acuerdo? A esto se dice posición para, y se escribe con una P minúscula. Por ejemplo, en el compuesto anterior, como están en posiciones 1, 2, se llamarían orto-nitrotolueno. Se pone una O nada más. Vamos a hacer algún ejemplo. Estas tres moléculas son benzenos disustituidos. En la primera tenemos dos cloros en posiciones 1, 2, es decir, en posiciones orto. Por tanto, esto se llama orto-dicloro-benzeno. La siguiente, tenemos un bromo y un cloro, que tenemos que nombrar en orden alfabético, primero el bromo y luego el cloro. Y como están en posiciones 1, 3, esto es meta. Es decir, diremos meta-bromo-cloro-benzeno. Y por último, esta molécula que es un tolueno con un grupo nitro, en posiciones 1, 4, es decir, en posición para. Por tanto, este será el paranitrotolueno. A este último también podríamos haberlo llamado paranitrometilbenzeno. ¿De acuerdo? Pero bueno, es más usual llamar el tolueno como cadena principal y en posición para, posee un grupo nitro, paranitrotolueno. Espero que hayas entendido todo lo que hemos visto de formulación y que te sirva para ver los siguientes vídeos donde vamos a estudiar la isomería y las reacciones de moléculas orgánicas. ¡Gracias!